Para los jóvenes aspirantes a ingresar a esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, más de 150 jóvenes acompañaron el proceso. ¿De qué áreas se están aspirando? De educación pre-básica, matemáticas, español, ciencias naturales, educación comercial, turismo y... ¿Hay otras instancias o se quedan con las mismas? Tenemos únicamente las ocho carreras. En esta ocasión la enseñanza del inglés la dejamos para la última convocatoria de septiembre. Les invitamos a que estén pendientes de la página oficial de la universidad para que puedan ingresar a la universidad. ¿Cuándo llegan a conocer sus resultados? ¿Cuál es el siguiente paso? El 12 de agosto estaremos entregando resultados a los jóvenes que aspiraron este domingo. Es todo un proceso, ¿verdad? Bajo calendario. Ellos en este momento entran en revisión estas pruebas y para el 12 de agosto estaríamos entregando los resultados y ellos poder ingresar al tercer periodo académico que corresponde a septiembre. ¿A través de un puntaje? Así es. Hay un puntaje, ¿verdad?, que corresponde a cada carrera y se valoran los mejores resultados para que ellos puedan ingresar. ¿Cuál es la carrera que más tiene que aspirar a puntaje para ingresar a la UPN? Andan equilibradas las carreras. En realidad los porcentajes son mínimos, pero una de las carreras que tiene un porcentaje más alto está en las ciencias básicas, matemáticas, ciencias naturales, también la carrera de la enseñanza del inglés. ¿El estudiante una vez no pasa directamente? ¿Puede someterse nuevamente a una evaluación? Así es. Si el estudiante no logra, ¿verdad?, ese puntaje requerido para ingresar a este periodo, él inmediatamente puede aspirar en la siguiente convocatoria y poder tener, ¿verdad?, un espacio para ingresar a la universidad. ¿Para cuándo ellos están listos para ingresar? Para el septiembre. Para la segunda semana de septiembre ya ellos estarían ya en clases en este centro regional. ¿Cuándo hay otra convocatoria para poderse hacer un examen de misión? Aún no tenemos el calendario definido, pero sí a partir del 20 de septiembre se empieza a promocionar, ¿verdad?, el calendario para inscripción. Está septiembre, octubre, también noviembre. Todavía hay un proceso que corresponde a la generación de carnet a través del sistema, el pago en el banco y eventualmente el primer domingo de diciembre estaríamos desarrollando la prueba y si los estudiantes logran aprobar este examen, ingresan a las aulas universitarias en enero del 2025. ¿Y para distancia cómo está la metodología? También estamos ahora en la educación abierta y a distancia, tenemos allá cuatro carreras, las mismas también tienen el mismo proceso de admisión, la prueba de actitud y luego lo que corresponde al trámite académico-administrativo. Gracias.